Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y a las aguas se posaron sobre las montañas. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Desde tu morada riegas los montes, y a la tierra se sacia de tu acción fecunda. Hacés brotar hierba para los canados, y forraje para los que sirven al hombre. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra.